Para hablarte un poco acerca del proyecto Inicialmente lo habíamos concebido para preservar solamente los manglares Pero cuando empezamos las campañas de muestreo Comenzamos a investigar más en detalle que son los manglares Nos dimos cuenta que ese concepto no iba a ser suficiente Entonces decidimos replantear el objetivo del proyecto Y entonces ahora estamos valorando los servicios ecosistémicos Que brindan los manglares Es decir, para qué sirven los manglares Seleccionamos estas 160 hectáreas Que están dentro del área de humedad de la Bahía de Panamá Lo que observamos es que la gran mayoría de los mangles están enfermos Se están pudriendo de adentro hacia afuera Esa combinación de actividades antropogénicas, enfermedades naturales Todo eso está contribuyendo a que este ecosistema esté seriamente afectado Nos dimos cuenta que los manglares tienen un rol sumamente importante Nos enfocamos en tres Uno es el carbono azul Cuánto carbono pueden ellos almacenar En agua, suelo, materia vegetal Hablamos de que ellos mejoran la calidad del agua Y por último hay un hábitat Y en la medida que el manglar se vuelva más saludable La calidad del hábitat va mejorando Aquí la importancia del servicio ecosistémico de este punto Sería con respecto al carbono azul Porque en esta zona es donde mayormente se puede atrapar Por la cantidad de mangles que hay cubriendo la zona Esta zona está constantemente bañada por las aguas del mar Todo eso son aportes Para que esta zona sea un gran sumidero de carbono Nuestro informe va a entregar los primeros resultados Microbiológicos y físico-químicos Cerca de la condición del manglar Como el laboratorio está concebido para trabajar Es tener su rutina de análisis Pero los proyectos que tengan un alcance social Como en el caso de los manglares Cuando cualquier persona vea esos resultados Diga, oye, no sabía que estos bosques hacían esto Los dibujos son una interpretación artística Del estudio que hace Olmedo Que es de los carbonos Que están retenidos por los manglares Y que si no estuvieran como dióxido de carbono En la atmósfera Los hice con carbón Que encontré en el manglar El primer día que fuimos Que había un mangler quemado Lo hice de tinta Y con eso hice los dibujos Usando la estructura molecular del carbono Para crear la estructura del dibujo Y la otra idea es hacer una instalación Pero participativa con gente Toda una acción Ir a los manglares Como la cosa de la basura Es tan impactante Llevar gente a los manglares Para que puedan ver Es lo que es la basura Y así concientizar un poco De no botar tanta basura De tener más cuidado con la naturaleza De colectar la basura Limpiarla Y de eso hacer una instalación Básicamente con botellas Y bueno, es un vivero Esperando que crezca un poco Con la esperanza de que De que supere al plástico Sí, de que se vea en algún momento Más planta que plástico Porque está ahí casi ni se ve Yo veo mucho con la resiliencia Entonces el manglar es un ejemplo Perfecto de resiliencia Porque aunque esté Creciendo en áreas contaminadas Con el plástico Pero siempre está ahí Y sigue viviendo Con mucho orgullo digo Que he desarrollado un sentido De pertenencia Con los manglares Porque Ana A través de su trabajo Logró que yo Me identificara Con ese ecosistema Ahora no lo veo Como un área de estudio Sino como que Es algo mío Propio De verdad Le estoy agradecido a Ana Por esa valiosa enseñanza Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!